Hola amigo, hola amigo, mi vida de estos dos son los que corte sin pensar que la notas heredera como cortes. Venga, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien manejado. A ver, le voy a ajustar la rueda, era aquí. Tiene ajuste de rueda y ajuste de velocidad, ahí en el mando, ¿verdad? Sí. Este de la rueda. Coge una velocidad de 50 kilómetros por día. Vamos a ponerla más rápido. Echa un poco marcha atrás, para que se vea también, y luego gira a ver esto. Eso es que andando, ¿cómo se regula? Ahora. Bueno. Adiós. Adiós. Qué velocidad.